Hola a todos gente, ¿qué tal cómo estáis? Aquí Crow, bienvenidos a mi serie de Resident Evil 2 Remake en su máxima dificultad, en el modo hardcore y sin recibir daño. Hoy vamos a comenzar con una parte importante, así que es importante que os equipéis más o menos como lo que llevo yo, ¿vale? Si no habéis seguido la serie o si os habéis perdido algún capítulo, en la descripción tenéis todos los episodios para que podáis seguirlos al pie de la letra. Ahora vamos a dejar el laning, vamos a llevarnos esto que estáis viendo aquí y aparte el combustible y vamos a llevarnos también una granada cegadora, ¿vale? Vamos a equiparnos ya la granada porque lo vamos a necesitar y el lanzallamas, ¿vale? Y ya la vamos a dejar recargado. Bien, en esta zona de aquí, en su momento vimos que nos hacían falta piezas y que tenemos que colocarlas de una manera específica. Si venimos aquí, leemos un cartel que dice seguro que la torre y el caballo estén en la misma pared y que el alfil y la reina no iban juntos y dirá que la reina y la torre estaban cara a cara. Si empezamos a desglosar un poquito la frase, nos resulta más fácil resolver el puzzle. Lo primero dice que la reina y la torre están cara a cara, ¿vale? Así que la única posición posible para que eso se dé es sacar el caballo de aquí y colocar la torre, ¿vale? Entonces torre y reina ya están dándose la cara. Ahora, esto nos lo regalan porque ya vemos la pegatina así que aquí sabemos que hay que usar el caballo. También nos dice que el alfil y la reina no están en la misma pared, no están juntos. Así que quitamos aquí el alfil y colocamos el rey. Faltaría el peón, que también nos lo han regalado, no hay ni que tocarlo. Y por último, aquí faltaría el alfil porque es el que nos queda. Y con eso ya lo tenemos. Ahora, tan solo tenemos que ir hacia la zona, ¿vale? Voy a ir recogiendo las hierbas, ya sabéis lo que hago con ellas. O las stackeo todas o las descarto, ¿vale? Pero nunca las uso porque este es un run sin recibir daño. Y aquí tenéis también para guardar partida. O sea, depende de cómo vayáis. Yo, por ejemplo, aquí creo que tengo 5 guardados todavía. De espacio más 2 o 3 que voy a conseguir. O sea, voy bastante bien de guardado. Aquí va a haber un boss, o sea que si queréis vosotros hacerlo, el guardar partida para asegurar el run, no hay ningún problema, ¿vale? Yo creo que si tenéis 4 de sobra, 3-4 vais de sobra. Vale, vamos a combinar 3-4 cintas de tinta, me refiero. Combinamos la hierba roja. Y ahora viene susto. Viene, si tenéis el volumen muy alto o estáis usando cascos, por favor, bajad el volumen que no me gustaría que os asustaréis, ¿vale? Nos colocamos aquí y esperamos a que caiga la mano 3 veces. ¿Vale? Con cuidadito que el fuego no nos toque. Son 3 veces de aquí. Una. Dos. Y la tercera. Y corremos directamente hacia aquí. Segunda vez. Esperamos a oír la puerta, porque a veces puede hacer ese tercer golpe, tened cuidado. Por eso no me he movido, porque me lo conozco. Normalmente suelen ser 3 golpes en un lado y 2 en el otro. Pero hay veces que se vuelve un poco loco y hace 3 y 3. Entonces no os mováis hasta que no oigáis cómo golpea la puerta, ¿vale? Vale, varias cosas. Este Birkin corre muy deprisa. No titubeéis, no miréis atrás. No gastéis tiempo ni en girar las curvas. Os va a pillar. Hacedme caso que os pilla. Venimos corriendo aquí. Le damos al botón. Sacamos la granada de luz. Hasta que se quede arrodillado, ¿vale? Que no le queda mucho para arrodillarse. Aquí recargamos. Para darle tiempo a que el mueble se quede bien. Corremos de él y ahora solo tenemos que volver a hacer que se siente, ¿vale? Una vez que se siente, le damos al botón. Le machacamos un poco más con el lanzallamas. Y si se ha asentado dos veces. Si hemos hecho que se arrodille dos veces, el golpe del contenedor va a ser suficiente para matarlo. ¿Vale? Que es la clave. Y con eso ya, Birkin se va para casita. Por el momento. Nos hemos quedado con bastante munición. Recogemos la granada de luz de aquí. Y el cuchillito que nos va a venir muy bien. ¿Vale? Pues esta parte, que era una gran parte complicada. Probablemente la parte más complicada del episodio de hoy está lista, ¿vale? Si queréis podemos mirar un poquito todo. Porque a veces hay munición y movidas así. Siempre es lo mismo, ¿eh? Lo que pasa es que, como ya os dije, tengo algunas partes un poco frescas y otras un poco medio olvidadas. Vale. Fijaos, aquí me dejaba algo de munición de pistola. Que nos va a venir muy bien a lo largo del episodio, ¿vale? En principio no nos queda nada más. Así que nos podemos ir. Ha sido un combate difícil, pero... A ver, lo único que no me gusta de este combate es que es muy aleatorio. Puedes hacer lo mismo 50 veces y puede ser que... 28 o 25 salga todo bien y 5 salga todo aleatorio. ¿Vale? En plan que Birkin te pille antes de tiempo porque corre muy rápido y no está bien scripteado. Que haga un ataque que te toque sin estar ni siquiera tú cerca, etc. O sea que hay que tener cuidado. ¡Venga! ¡Eida! ¡Eida, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Eida! Empezaba a preocuparme. No puedo sacarlo. No sé si lo mejor sería. Sácalo, no puedo caminar así. Vale. ¿Dónde irá? Aguanta. ¿Puedo yo sola? Solo relájate. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vete de aquí ya. Mientras puedas. No voy a dejarte aquí. Menos así. No lo entiendes. Es aún peor de lo que pensaba. No te vas a librar de mí. Me ayudaste. Me toca a mí. No sabía que llevábamos la cuenta. Apóyate. Mi amigo, el más listo del barrio. ¿Puedes ayudar? Pues lleguemos a Nest. ¿Nest? El laboratorio subterráneo. Se le escapó a Annette. Ahí están las muestras del virus. ¿Cuento contigo? Haré un hueco en la agenda. Venga. Hay cosas que hacer. Sí, señora. Estos dos lo hacen muy bien. Son dos voces de actores de doblaje que me gustan mucho. Vale, dirígete al laboratorio. Bueno, ya tenemos aquí a nuestra cervatilla coja. En principio aquí no debería haber nada. O sí, quizás. ¿Quién sabe? Como estáis viendo. No hay absolutamente nada, ¿vale? Así que no os preocupéis. Que no me acordaba si aquí había uno de los coleccionables. Nos quedan dos o tres, me parece. Pero si por lo que sea hay uno de los coleccionables, os lo diré, ¿vale? De hecho lo voy a comprobar para estar seguro. Que no lo quiero dejar sin comprobar. Vale, vale. He comprobado mis notas y no. Todavía no. Bueno, faltan un par. O sea, llevamos ocho ahora mismo. María nos llevará a Ernest. Esta pulsera es nuestro billete. Bien. ¿De dónde? La cogí. En fin, ya casi llegamos. La cogí de un muerto. Al que estaban a punto de incinerar. Y nos quedamos así más o menos, ¿vale? Si queréis podéis guardar. Si habéis guardado antes y aún así tenéis mucho tiempo. O sea, muchos guardados podéis permitiroslo otra vez. Pero lo complicado, ahora mismo lo complicado, hasta el próximo episodio seguramente, no haya nada realmente muy grave. ¿Vale? Así que no os tenéis por qué preocupar. Voy a guardar esto aquí. Voy a guardar esto allá. Voy a guardar esto. Esto me lo voy a llevar por el momento. Esto lo voy a guardar. Y esto lo voy a guardar. Tal cual. ¿Vale? Entonces, con esto listo, vamos a seguir a Eida. Vale, me vais a disculpar si a lo largo del episodio hay algún corte. Porque estoy un poco enfermo y no paro de toser. Entonces no quiero tampoco que me oigáis toser. Si veis que hay algún corte es por eso. De hecho, ya me lo tenéis que notar en la nariz. En la bondasal que tengo. Pero bueno, corazón. Cállate, pequeña. Déjame llevarte. Mi amigo Leon, el más caballeroso de todos. Bueno, ahora que tenemos a Eida. Toda esta zona de aquí ya la hemos limpiado, ¿vale? En principio, si os fijáis. No nos ha quedado mucho por completar. Por no decir que nos lo hemos llevado todo, ¿vale? Más o menos de todas las zonas nos lo hemos llevado todo. Tenemos por aquí la zona inferior que también está bastante completa. ¿Vale? Como estáis viendo. Y la zona superior que también está lista. Más lo de la comisaría. Que en fin, en la comisaría hay algunas puertas. Que abriremos cuando juguemos con Claire, ¿vale? En su camino, en Claire B. Ahora estamos en Leon A. Pues el siguiente será Claire B. Con eso deberíamos llegar. Ya estamos. ¿Vale? Vale. Entonces. Antes de hablar con ella... Puede que no volvamos, así que prepárate. Puede que no volvamos, así que prepárate. Como estáis viendo, aquí no hay nada, ¿vale? Simplemente hay que darle al botón y listo. Me mola mucho el rollo laboratorio secreto, hostia. Ahí con una bajada a las profundidades es una pasada. Un teleférico, no sé qué. Mola muchísimo. Cambia con destino a Nest. No salga hasta el destino final. ¿Sabes una cosa? Estoy deseando que el FBI asalte el cuartel de Umbrella y los detenga a todos. Y yo, pero no lo olvides. Este no es tu trabajo. Esto es un caso federal. Cuando tengamos el virus, continuaré sola. Eh, Leon, ¿confías en mí? ¿Confías tú en mí? La verdad, de no hacerlo estarías muerto. Ya. Pensé que me ayudarías y así fue. Si consigues el virus, me aseguraré de que nada de esto vuelva a pasar en Raccoon City. Eida, lo acabas de decir. Es un caso federal, no tengo autoridad. Mírame. Ahora soy una carga. Eres mi última esperanza para cerrar este caso. No voy a dejarte aquí. Y si necesitas ayuda... Más manipuladora nuestra amiga que 40, ¿eh? ¿Cómo se nota que es espía? ¿Ha sabido qué decirle y cómo hacerse pasar por la víctima? No te preocupes. ¿Para que Leon le haga el trabajo sucio? Debo llegar al final. Y luego ya se dio el mérito. ¿Quieres volver a verte? Tengo muchos planes, créeme. Próxima parada, Nest. Es increíble, ¿eh? Este detalle yo tenía que marcarlo, lo siento muchísimo. Pero es que Eida me mala mucho como personaje. Por favor, no queda tiempo. Es mucho más complejo de lo que parece. Es mucho más complejo de lo que parece. Y es muy inteligente. O sea, tiene una inteligencia emocional que es muy brutal. Y se nota que es espía porque, en parte, es un requisito, ¿no? El saber manipular a otros y eso. Y se nota mucho. Le ha dicho lo que necesitaba tocar, los hilos que necesitaba tocar para liársela. Pulsera ID de visitante. Una llave electrónica con forma de pulsera. Tiene instalado un chip de visitante. Vale. Entonces, por aquí ya veis que no hay nada. No os tenéis que preocupar. Y aquí tenemos un lugar para guardar cosillas y lo que nos pueda hacer falta. En este caso, voy a guardar esto de aquí. Me voy a llevar la pulsera. Vamos a llevarnos la escopeta. Así como cartuchos. Aunque por el momento, fijaos, tengo dos de pólvora. Tengo pólvora grande. No ando muy allá de pólvora, ¿eh? No puedo andar gastando demasiado. Tengo que andar con cuidadito. ¿Qué pinta de laboratorio ultra secreto tiene esto, eh? La leche. Dios mío. Por su seguridad, come hasta que las puertas se abran de todo. Por su seguridad, come hasta que las puertas se abran de todo. Por su seguridad, come hasta que las puertas se abran de todo. Mira. Vale, nice Y si no se abren del todo, ¿qué hacemos? Bienvenidos a Nest Disfruten de su visita Uh, me encanta, me encanta esta llegada Así de esta forma, ¿eh? Bienvenidos a Nest Disfruten de su visita Entonces, vamos a seguir estas líneas un poquito Esta es la recepción Aquí tenéis tinta por si queréis ¿Vale? Por si queréis grabar Ahí tenéis una... Una máquina de escribir El objetivo principal es encontrar el virus G, ¿vale? Registro de la sala del descanso Toby Jackson Entrada a las 3 y 44 Salida a las 7 y 31 O sea, tiene una sala para pegarse siestas, ¿vale? Porque, claro, como trabaja non-stop La última que entró fue Wayne Lynn Entró a las 8 y cuarto, a las 8 y 16 Y no volvió a salir O sea, que el virus se esparció de una manera Que aún no sabemos del todo Pero sí sabemos que el origen del esparcimiento del virus Fue aquí Vale, nos vamos a llevar esto así tal cual, ¿ok? No nos vamos a llevar nada más Tenemos algo de munición aquí Esta es la habitación del de seguridad, ¿vale? Como visteis en la entrada, es security room Que lo tiene todo en uno O sea, es oficina Y al mismo tiempo Es... Habitación Vale, tenemos un mapa En el episodio de hoy Este episodio va a ser un poquito corto Porque los episodios en los que hay boss Me gusta dejarlos Cortos Para que podáis Centraros en lo que es importante Que es las mecánicas del boss Y un poquito de la exploración De después o de antes Y ya está ¿Vale? Vamos a explorar ligeramente Porque ahora mismo Como estáis viendo Aquí no se puede ir todavía ¿Veis? No nos deja ¿Por qué? Porque nuestra banda No tiene el nivel de seguridad necesario Bueno Vamos a ver Cómo lo hacemos por aquí, gente Tenemos El restaurante por ahí Y aquí los baños Que como estáis viendo De momento Ni baños ni nada Vamos al restaurante Y aquí se están pegando Un festín Que flipáis Ahí no podemos pasar Como estáis viendo Pero aquí sí Así que lo primero que voy a hacer Descargarme al tonto este Vale Antes de que se levante Voy a sacar la escopetinch Porque aquí hay un par de zombies De los que quiero deshacerme rápido ¿Vale? Una de ellas es esta Este de aquí lo vamos a ignorar Por el momento ¿Vale? No os preocupéis Vamos a tomar la granada Sacamos el cuchillo No os preocupéis Si rompéis este cuchillo Porque todavía tenemos otro Y aparte aquí vamos a encontrar otro ¿Te vas a mover? No Vale Aquí tenemos propelente O sea la munición del 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 lanzallamas Uy que suerte hemos tenido en la vida Maravilloso A ver si tenemos otro disparo Otro headshot Otro crítico O igual no ¡Ole! ¡Let's go! ¡Qué suerte hemos tenido! ¡Vamos! Bueno Hemos ahorrado bastante munición De todas formas aquí vamos a encontrar munición Vamos a estar bien de munición Por el momento Si lo habéis llevado más o menos como lo he llevado yo Así que no os preocupéis Además de eso tenemos munición también de escopeta O sea que siempre podríamos gestionarlo de alguna manera En la que Pudiésemos ahorrar munición De una u otra forma ¿Vale? Ok Otra Cosa importante Aquí tenéis Un colegui ¿Vale? De los coleccionables Este es el noveno si no me equivoco Si no recuerdo mal Por aquí había un cuchillo también Lo que pasa es que ahora mismo no lo encuentro Vamos a investigar esto un poquito por si acaso De todas formas si no tengo yo otro cuchillo en la Tengo yo otro cuchillo en la caja ¿Vale? Si yo recordaba que por aquí Vale Bueno Igual es más adelante Como ya os digo Más o menos tengo todo en la cabeza Todo lo importante Pero a veces alguna cosilla pues se me puede olvidar Alguna cosa menor se me puede olvidar Vale Vamos a pegarle un tiro a esto Let's go bebé ¿Por qué querían encontrar el cuchillo primero? Porque es preferible darle un cuchillo así Y ahorrarte una bala Pero bueno Que como ya os digo Tampoco es tan importante No os preocupéis Este es el noveno ¿Vale? Hay 10 en total si no me equivoco O sea que faltaría uno más Que en este episodio no se va a dar Intentaré colocar los timestamps Pero muchas veces se me olvida Porque tengo más cosas que hacer y En fin Entre una cosa y otra se me olvida Fijaos aquí tenemos Pólvora de la grande De la que nos da buena cantidad de munición Me hace mucha gracia porque Cuando llegas ahí atrás Dice Tenemos un menú totalmente saludable No sé qué Y ves a la tía Mira hace el cuchillo que yo decía Y ves a la tía ahí Zampándose a otro colega Pegándole un mordisquito En el trasero Vale Cuando entréis por esta puerta Acordaos de que aquí siempre hay uno De operaciones especiales Un soldado ¿Vale? Y entras con cuidado Porque como estáis viendo Puede tener Distintas posiciones Puede estar donde estoy yo Puede estar donde estaba él O puede estar de frente Entras con cuidado Y este chip Nos va a venir muy bien Porque es el upgrade Es el upgrade para la banda ¿Vale? Vamos a examinarlo Un chip electrónico Con nivel de acceso De personal general ¿Vale? O sea esto nos va a mejorar El acceso Al lugar Y ahora las puertas azules También se van a abrir Aparte de las verdes Y aquí hace falta algo Que por el momento No sabemos qué es Creo que más adelante sabremos Y esto es una mejora Para el lanzallamas Es importante que recordéis Que el lanzallamas Hace más daño Cuando lo uséis A clics ¿Vale? En lugar de En lugar de dejarlo Permanentemente pulsado Una pieza medida Para el lanzallamas Limita el uso del combustible Y del gas comprimido Para disparar Durante más tiempo ¿Vale? Y esto se lo equiparemos Luego al lanzallamas ¿Vale? Aquí vamos a tener que volver Pero lo bueno que tiene esto Es que ahora ya tenemos Una zona de acceso rápido ¿Vale? Ya tenemos un camino Y con esto volvemos A la entrada principal El nest está dividido En varias áreas El área norte El área este El oeste Y el sur La sur es esta En la que estamos Ahora mismo nosotros ¿Vale? En lo que es la entrada principal El jefe Carguride Le necesito urgentemente En el área este Me mola esta actriz De doblaje Me mola su voz Vale gente Pues ahora Vamos a guardar aquí Por el momento La granada Vamos a guardar esto Vamos a guardar aquello Esto también Y vamos a dejar Vamos a llevarnos El lanzallamas Vale pues Con esto dicho Vamos a Equipar esto aquí Ya lo habéis visto Se llama el regulador Y lo vamos a combinar aquí ¿Vale? Y con esto Pues el lanzallamas Mejorará su cance de disparo Así como otras estadísticas Esto cuando Yo lo vi por primera vez Me quedé flipando Porque tenéis que tener en cuenta Que todo empieza como Un outbrick En plan de zombies Pero con pocos Hay uno por ahí Otro en la comisaría No sé qué Empiezas como un poli normal En un día un poco extraño Sí, raro Pero no te imaginas Acabar en un laboratorio gigante En el subsuelo De un kilómetro de largo ¿Sabes? Lo que os quiero decir Grabación de las fuerzas especiales Alfa a fantasma El objetivo avanza Hacia la zona oeste Debe de ir en busca Del virus G Y el agente antiviral Aquí fantasma Entendido Encuentro en el punto W3 El agente antiviral Supongo que será la cura ¿No? Para el virus Aquí alfa Estoy en el destino Entendido Espera el objetivo Aquí alfa Veo el objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Espera la señal Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompáñanos Y mantenga la calma Vale Y este tío Se lo han cargado Ya sabemos Donde está el virus G Pero yo creo que es Todavía más importante El tema del antiviral Bueno no creo que pueda Revertir los efectos Del virus Una vez que ha invadido Un cuerpo En plan no puede Volver a un zombie A una persona normal Pero sí que podría Evitar que futuras personas Se zombificaran Vale gente Pues aquí en la llegada Al laboratorio A la zona Al hub central De Nest Es donde lo vamos a dejar Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Es un poquito más pequeño Pero el siguiente Va a ser más largo ¿Vale? Y nos deben de quedar Dos o tres episodios Así que nada Si os ha gustado Puedes dejarle un like Y nos vemos En el siguiente episodio De Resident Evil 2 Remake Un saludo ¡Gracias!